Hola Speakcuber, en esta oportunidad vamos a hacer una comparación de tres hermosos cubos que son los top de cada marca, el Valk Elite M, el GAN 356X versión 2 magnético y también el WR y Speakcuber, aquí tenemos los tres modelos, un representante de cada uno de Moyu, de GAN y de Kiji este es el Waylon BWRM, el Valk Elite M y el GAN 356X versión 2 los tres son magnéticos y bueno, primero vamos a revisar la cantidad de accesorios con los que vienen aquí vamos a ver todo, exactamente la cantidad de accesorios con los que vienen y el giro del cubo, el rendimiento del cubo mismo así que vamos a ver primero el Kiji, tenemos la caja que es atractiva vamos a comparar las tres cajas de una vez ya, para hacerlo un poco más rápido vamos a hacer la otra caja, aquí la tenemos y vamos a dar el veredicto final de cuál es la caja más bonita bueno, sinceramente yo veo y la caja más bonita para mí es la de Kiji parece que pese a ver un reloj aquí adentro vamos a poner sus cubos respectivos dentro para ver si se ven más bonitos o no pero este tiene un plus, un adicional, un extra que es que podemos poner como si fuese un posacubo entonces quizá podría por ese lado darle un punto a Moyo pero yo creo que Kiji está mejor yo creo que Kiji está mejor porque es más práctico, lo puedes llevar y se ve igual de atractivo y bueno, además que me gusta el negro bueno, entonces ya saben que la caja ganadora es la del Kiji así que Kiji tiene un punto en estos momentos bueno, vamos a ver la cantidad de accesorios ahora con los que viene Kaguaku, Moju, Bulk, Kiji y Gan ok Moju, no, Kiji, Moju y Gan entonces vamos a revisar primero el Kiji luego el Moju y por último el Gan bueno, en la caja A, porque esto se ordena alfabéticamente A, B, C, I, D A, B, C, I, D vamos a revisar primero la A algo rapidísimo solamente para que vean y tengan una idea en el A vienen las tapas de color rojo es decir, imanes con cápsulas rojas entonces eso hace que el cubo vaya a girar un poco más fuerte no son imanes más fuertes entonces los imanes van a seguir con la misma fuerza en el resto del cubo pero en las tapas solamente va a cambiar ok eso es todo por esta caja aquí vienen los imanes suaves no, ni eso, no vienen imanes aquí son de color verde las cápsulas pero no tienen imán tengan en claro, no tienen imán entonces el cubo va a tener menos imanes de los que ya tiene ahorita ya que si le ponemos esas tapas al cubo los centros no van a tener imanes pero el resto del cubo si va a tener imanes entonces esta es una ventaja el cubo va a girar un poco más suave por ende tercera caja tenemos las Gs de Kiji yo le digo Gs porque son muy parecidas a las primeras Gs que salieron de Gantt solamente en color rojo y verde que básicamente hace lo mismo que los centros más duros rojos y más suaves los verdes y por último que es las cartas las fotos de Mats Valk los accesorios y la firma de Mats Valk que vienen aquí ah y el pañuelo para poder limpiar el cubo con más eficacia y bueno ahora vemos los accesorios con los que viene el Moju Valk Kijival nos ha dado cuatro cajas con accesorios muy útiles aquí viene todo junto vemos solamente un set de resortes que es para mejorar me parece la velocidad del cubo también podemos tensionar un poco la velocidad con el ajuste dual y también tenemos el núcleo con un par de imanes un par de fuerzas distintas de imán desatornillador y el el manual entonces ya como podemos darnos cuenta Kiji va ganando por un lado aquí porque tiene más accesorios y son un poco más prácticos se dan cuenta se imaginan tener que estar desatornillando cada tornillo y este volverlos a poner es un poco más tedioso me parece mientras que aquí no sucede eso hay que de todas maneras tener un poco de paciencia vamos a ver por otro lado el GAN el GAN lo tenemos acá si el GAN X versión 2 como ya les dije fusionó ahí el monote fusionó la herramienta para cambiar los resortes las GES PRO del XS y este los imanes del X entonces vamos a ver primero los imanes los imanes son cápsulas que se intercambian en el QGO GAN con facilidad y son prácticas ¿por qué? porque al igual que en el VALC vienen cápsulas que no tienen imanes entonces pero la gran diferencia es de que en el VALC tú le cambias las tapas solamente mientras que acá le puedes cambiar a todo el cubo y vas a tener un cubo sin imanes en su totalidad así que si quieres tener un cubo con imanes y sin imanes a un solo precio yo creo que este cubo sería para ti ¿no? pero solo si te interesas así que solo te interesan los cubos que tengan imanes bueno puedes elegir entre cualquiera de los tres los imanes se cambian de manera muy práctica simplemente coges un una capsulita digamos que quiero poner esta y luego vamos insertándola así empujamos empujamos y hace un clic eso quiere decir que está saliendo el otro imán por acá abajo no lo voy a sacar porque estamos probando los cubos totalmente estándar así que cuando probemos el cubo el giro del cubo vamos a tenerlo así bueno ya saben para qué es esto tenemos fuerza dura y es un poco más ligera de imanes así que tenemos para elegir ¿no? aquí tenemos los resortes de las GES de GAN este es el otro tipo de accesorio con el que viene entonces ya tenemos una review una revisión del XS y ahí mencionamos cómo cambiar estos resortes también tenemos un video específicamente para explicarles cómo es que se cambian estos resortes así que ahí pueden saber qué tan práctico es y se dan cuenta lo mucho que ayuda a estos resortes estas GES y los imanes los imanes del X en lo práctico para lo rápido que son para intercambiar y lo mucho que ayudan a mejorar el rendimiento del cubo entonces este punto se lo vamos a dar para GAN GAN tiene una gran cantidad de accesorios vale también pero me parece que más eficientes son los de los de GAN y más innovadores aparte el hecho de que se puedan intercambiar los imanes de esa manera y bueno ahora vamos a ir por algo tal vez algo simple que son las cajas las cajas en sí y ya tenemos aquí las cajas miren sinceramente la caja de GAN es algo simple y lo simple también es muy bueno muy bueno pero estas dos cajas se parecen mucho al parecer la marca la marca esta de acá solo cambian el color nada más y las tres cajas las tres cajas las tres cajas se abren así las tres tienen esa forma de abrir entonces es difícil de elegir porque no soy muy bueno en esto de los gustos pero me gusta más el fondo negro así que yo elegiría el Kiji esto no va a ser ningún punto para para alguno de ellos solamente es cuestión de gustos es subjetivo así que no le voy a dar un punto a ninguno de estos pero lo que si es importante es el giro así que vamos a ir a ver y revisar el giro de estos el corte de esquinas el material la fuerza de imanes que tiene cada uno de ellos y bueno recuerden que estos cubos son totalmente de fábrica así que no les echo ninguna ninguna modificación en absoluto así que vamos a ver como giran si ustedes lo compraran ahora mismo vamos a ver todo el corte de esquinas el material los imanes la fuerza de imanes y todo eso bueno comencemos por el Valk Elite este cubo no lo he probado mucho en realidad un par de veces solamente pero me han dado buenas referencias a este cubo vamos a girarlo es muy ligero en realidad a pesar de que tiene imanes en todos lados no se siente para nada pesado se me traba un poquito solamente el corte de esquinas no estoy seguro si es tan bueno o tan bueno ahora lo vamos a ver en un ratito el color no es mate digo el material no es mate pero los colores son los típicos de Kille que son los Half-Ride la fuerza de imanes es bastante fuerte la fuerza de imanes es muy fuerte a pesar de que los centros tienen los imanes ahorita débiles me parece pero aquí en estos entre la esquina y la arista si está fuerte el imán vamos a ver el corte de esquinas vamos a ponerlo un poquito más acá porque línea con línea todavía y ahí sufre un poquito yo creo que con línea con línea va a sufrir más todavía si ven no va a cortar tanto esquinas línea con línea para nada ni siquiera intenta hacerlo así que ese es un punto menos para el balco el giro como les dije es suave no cuesta hacer tanto los giros ya que el cubo no pesa tanto es más estable que cualquier otra cosa no es para nada para nada inestable es una sensación totalmente distinta ok si están buscando un cubo estable este probablemente les gusta y es que aquí se ha caracterizado para sacar cubos estables no se va mucho por la velocidad pero bueno vamos ahora por el Weilon este cubo es totalmente lo contrario al balc es más rápido de lo que parece el cubo viene muy muy seco pero tiene la sensación de sequedad pero bueno y si nos damos cuenta de eso porque no viene con tanto lubricante en realidad vemos ahí un brillo pequeño pero al parecer ya se le gastó si entonces de todas maneras el cubo no se siente mal pero si quieren que tal vez no haga tanto ruido o algo así pueden echarle un poco de lubricante apenas lo compren ustedes y ya va a girar un poco más si le echan un lubricante espeso va a girar un poco más lento obviamente el color digo el material no es mate tampoco pero este cubo gira muy 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 bien yo creo que si uno lo zeta se tapea es decir lo modifica lo mantiene lo mantiene bien cualquier de estos cubos puede ser muy bueno pero por ahora por ahora a mi parecer va ganando el mollo entre estos dos yo preferiré el mollo por ahora ahorita vamos a ver el gun y eso que yo he sido bueno he utilizado por mucho tiempo la marca Kijif Valk el Valk Power era mi preferido pero bueno vamos ahora por el gun vamos a probar el gun B2 el gun B2 tiene una sensación totalmente distinta es rápido pero estable a la vez es algo muy raro de ver en los cubos en realidad curiosamente se me traba un poquito más que los otros cubos así que me parece demasiado demasiado rápido sería cuestión de probar los imanes y todas esas cosas y tal vez poner un poquito más duro para que no sea tan tan rápido y no se vayan los giros tanto pero por lo demás está bien este cubo el plástico es mate y vamos a ver el corte de esquinas verdad que nos olvidamos de ver el corte de esquinas en el mollo ahorita vamos a verlo no es tanto corte de esquinas digo esquina con esquina línea con línea disculpen línea con línea lo vamos a poner ahí corta sufriendo pero corta pero si lo hace vamos a ponerlo en línea con línea ahí si ya si lo intentó lo intentó y lo hizo pero sufriendo ok el bulk no lo hizo pero este si bueno ahí ya vemos un poco el giro nos vamos dando cuenta pero vamos a ver el corte de esquinas de gang vamos a ponerlo un poquito que no sea tanto línea con línea pero a ver si gira con total frescura el base y línea con línea me parece que también con total frescura no con total frescura pero 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 si lo hace ahí está línea con línea si lo hace con total frescura una vez que se acostumbra me parece pero si lo hace con total frescura entonces yo creo que por el momento bueno hasta ahora creo que van del gang definitivamente el gang ha unido las dos sensaciones me parece porque ya les dije que este es estable y este es rápido pero el cubo este de acá es bastante estable pero a la vez a la vez es rápido curiosamente yo pensé que algo así no se podría llegar a tener en un cubo bueno entonces el peso entre los imanes el peso entre los cubos vamos a ver cual pesa menos el bulk pesa menos me parece si el bulk pesa menos y eso que tiene 96 imanes me parece dentro entonces ya saben que no es por la cantidad de imanes que pesa más pero eso es lo único bueno que tiene el Kijin por el momento el Kijin es un cubo malo definitivamente no ya saben que estamos viendo el review y la comparación de los tres mejores cubos que hay de todas las marcas así que al estar en este top es un muy buen cubo ok de igual manera el mojo este cubo me ha dado muchos momentos felices ya que he roto no pbs pero pbs al menos de este año en lo que va del año pero bueno este ha sido por mucho tiempo mi cubo favorito pero desde que llegó la semana pasada el cubo gun creo que le quito ese lugar entonces ahora solo nos queda hacer una soft de cada cubo para que vean y ustedes digan al final que cubo les parece mejor esto lo hago para que vean ustedes yo tengo bueno experiencia en controlar los cubos y eso entonces si es que ya ven ustedes que se me traba algún cubo más que el otro ya verán que cubo les conviene que cubo no que cubo se les va a trabar más y así y bueno comenzamos con el Kijin Elite el Valk Elite M vamos a escamblearlo a ver a ver bueno 9.55 ahora vamos por el mollo 10.03 y ahora vamos por el Gang 1,2,3 y bueno tenemos ya los tres las tres resoluciones tenemos del Gang del Moyo y del Valk me parece que ganó ganó el Gang por décima solamente entonces eso es todo por el video de hoy y eso ha sido todo por el video de hoy es Pickie Beber si te ha gustado el video dale like compártelo con tus amigos no te olvides de activar la campanita y nos vemos en el próximo video no te olvides ¿qué opinas? ¿sí? no te olvides no te olvides no te olvides Gracias.